El puesto número 1 es para una isla prohibida. Se trata de un territorio ubicado en el archipiélago de las islas de Andaman, en el Océano Índico. Su nombre es Entenel del Norte y está habitado por gente muy hostil que ni siquiera tiene contacto con el mundo exterior. Si la observamos desde Google Maps, aparenta ser un increíble paraíso remoto, a 1.300 kilómetros de la India, pero está lejos de ser un destino que puedas elegir para tus próximas vacaciones. Y es que ni bien lo intentaras, la tribu que sobrevive sin tener ningún tipo de influencia de la civilización podría atacarte sin previo aviso. De hecho, un misionero estadounidense que se atrevió a pisar la costa perdió la vida con un flechazo. Se cree que llevan allí cerca de 65.000 años. A su vez, al estar aislados hace siglos, tienen un sistema inmunológico muy débil ante virus y bacterias externas. Y debido a sus ataques, a partir del año 2006, las autoridades indias decidieron prohibir cualquier tipo de viaje hacia esta isla. El puesto número 2 es para Itokortormiit, el pueblo más remoto de Groenlandia. Aquí solo se puede llegar volando o navegando, y no en cualquier momento. Durante 9 de los 12 meses del año, este territorio está rodeado de hielo y nieve. Aquí viven unas 350 personas, en un clima extremo y con compañeros de entorno tan espectaculares como, en algunos casos, temibles osos polares, morsas, zorros y, por supuesto, focas. Seguramente te habrá llamado mucho la atención su nombre, o su innombrable nombre, podríamos decir. Significa, la casa grande, y fue fundada por 70 colonos de Noruega, aunque antes había sido habitada por los Inuits, una tribu local. La caza y la pesca siguen siendo a día de hoy, como lo fueron para los colonos, su único medio de subsistencia. Aunque cada vez más turistas aventureros quieren conocer el lugar más remoto del mundo. Y es que desde allí se pueden observar dos fenómenos sorprendentes, el sol de medianoche y las fantásticas auroras boreales. Lo sabemos, no es fácil organizar un viaje a Groenlandia. Casi me animaría a decir que es poco probable, pero también pensaríamos que vivir allí es imposible, y ya ves. Así que si algún día planeas ir, este dato te puede resultar importante, allí existe el hotel más remoto del mundo. Una parada obligada para vivir una de esas experiencias que pueden cambiarte la vida por completo. En el puesto número 3 hablaremos del país más aislado del mundo. La guerra de Corea resultó ser una victoria para nadie. El enfrentamiento entre los años 1950 y 1953 dejó millones de muertos, y llevó al punto de separación entre el norte y el sur en el año 1945. Desde aquel entonces, el norte quedó aislado del mundo, bajo un régimen que intenta controlar toda la información que se publica sobre el país, impide utilizar las redes sociales y ofrece solo una versión, la del líder Kim Jong-un. Corea del Norte es uno de los últimos estados de ideología comunista y la oposición al régimen se castiga de forma muy dura. Siguiendo esas ideas, se declaran autosuficientes y no comercian con otros países. Su territorio limita al norte con China, al noreste con Rusia, al este con el Mar del Japón, al sur con Corea del Sur y al oeste con el Mar Amarillo. Esta región está envuelta en enigmas, rumores y controversias desde hace años. Algunas veces escuchamos sobre su régimen brutal en las noticias, pero es difícil saber qué es realidad y qué es ficción. Por ejemplo, ¿sabías que nadie puede abandonar el país y prácticamente no existe el turismo? En el puesto número 4 quiero contarte sobre Nauru. Lo que vemos en esta imagen es tan solo una pequeña isla en medio del Océano Pacífico, pero también el tercer país soberano más pequeño del mundo. Su territorio de tan solo 21 kilómetros cuadrados fue dominado por distintas naciones hasta que en el año 1968 obtuvo su tan preciada independencia. Y es que a pesar de que podría parecer una isla más de la Micronesia, esconde una gran riqueza natural, una gran reserva de fosfato, un elemento muy importante en la fabricación de fertilizantes. Esto la volvió un territorio que generó grandes ingresos y millonarios habitantes durante años. Pero como todo lo bueno, llega a un final. Los gobernantes tuvieron una vida ostentosa, con gastos innecesarios, y solo había unos pocos beneficiados de sus 10.000 habitantes. A mediados de los 90 el recurso natural comenzó a agotarse, cayeron en la miseria, y el suelo super explotado quedó inutilizable y contaminado. Vivieron un ascenso y caída tan extremos que parece casi irreal. Dime, ¿qué piensas de cómo explotaron sus recursos? ¿Podrían haber sido grandes a pesar de su pequeño tamaño? Y si te gusta nuestro contenido, dale like y suscríbete, porque compartimos nuevos videos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con Allard. Este es el territorio donde se encuentra la población más cercana al polo norte, ubicada en Nuneboot, en Canadá. Su propósito inicial fue crear una estación meteorológica conjunta financiada por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Seis años más tarde, la Real Fuerza Aérea Canadiense estableció allí un radar de alerta temprana por miedo a un ataque nuclear durante la Guerra Fría, y de allí proviene su extraño nombre. Por este motivo no es raro que no se acepten visitas, ya que su escasa población, de unas decenas de personas, está formada por militares y científicos. Y la única forma de llegar es en avión, porque es inaccesible por vía marítima debido a las placas de hielo. Te imaginarás que a 320 kilómetros al norte del círculo polar ártico, el clima es bastante extremo, llegando a temperaturas de hasta guión 35 grados. Aunque su población disfruta de casi 5 meses de día, pues desde el 7 de abril al 4 de septiembre no se pone el sol. Sin embargo, desde el 14 de octubre hasta el 28 de febrero solo ven la noche. El puesto número 6 es para Sihua, un oasis olvidado en Egipto. Es uno de los escenarios más vírgenes y exóticos de Egipto. Se encuentra a unos 600 kilómetros de El Cairo y, a pesar de su encantó, se sigue quedando fuera de los principales destinos turísticos del país de los faraones. Sihua ha vivido notablemente recluida durante siglos debido a su remota ubicación, que le permitió mantener su independencia. Tanto es así, que recién en el año 1984 se construyó la primera ruta asfaltada para poder conectarse con el resto del país. Pero este aislamiento fue clave. Allí viven los únicos 30.000 veréberes de Egipto, un conjunto de pueblos autóctonos del norte de África. Y su ecosistema además es muy delicado, cualquier cambio significa un desastre. Sin embargo, cuenta con unas construcciones muy llamativas, como la fortaleza de Selly, un laberinto de edificios, hechos con una típica mezcla local de sal, roca y arcilla, en un entorno privilegiado. Así que ya sabes, si te gustaría conocer un lugar solitario, pero increíble y exótico, debería estar en tu lista. Y finalmente, el puesto número 7 es para Summer Camp, la ciencia en el Ártico. Si pensabas que el trabajo en un laboratorio era algo poco arriesgado, déjame presentarte esta base científica en medio de absolutamente nada. De hecho, su población más cercana es Iptocortornit, de la que hablamos anteriormente, a 460 kilómetros de distancia. La base es un lugar de referencia en el mundo para los estudios del calentamiento global y se mantiene abierta todo el año. Pero tampoco es un lugar muy habitado. Solo 5 personas en invierno y hasta 55 en verano trabajan en las instalaciones. Su finalidad es monitorear varios aspectos de este clima ártico extremo, como las interacciones aire-nieve y medir los gases de efecto invernadero. Pero también es un lugar muy alto, a 3.2 kilómetros sobre el nivel del mar, sobre la capa de hielo más grande del planeta, por lo que se pueden observar al oso el parelio, fenómenos ópticos naturales asociados con la refracción de la luz en las partículas de hielo. Estos generan un espectáculo visual increíble, aunque el entorno es un tanto hostil para visitar y en realidad se necesitan permisos especiales para hacerlo.